Y malas noticias para BTS, pues cancelan oficialmente su tour. A principios del 2020 todo iba bastante bien y BTS tenía en pie el Mapo de Soul Tour. Este incluía países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Países Bajos, Japón y Corea del Sur, entre otros. Pero debido a la contingencia sanitaria, muchas de estas fechas tuvieron que posponerse en un principio. ARMY no perdía la esperanza de ver a su banda favorita y esperaba pacientemente a que esto pasara. Algunas personas recordaban cuando algo similar había pasado y en cuestión de semanas se pudo controlar. Pero esta vez no había forma de encontrar un control rápido. Las circunstancias que todos vivimos hoy en día han causado que grandes eventos sigan cancelándose. Y Mapo de Soul Tour es otro evento más que no podemos asistir por la contingencia. Beat Hit Music ha anunciado que el Mapo de Soul Tour se cancela definitivamente. Después de posponerse de la empresa, ha pensado que es mejor darle fin a esta gira mundial que hubiera llevado a BTS a todo el mundo. ARMY en todo el mundo se encuentra en este momento bastante triste. ARMY me escribió un mensaje también en Weverse para sus fans, pues sabe lo difícil que fue para los idols y sus fans aceptar esta noticia. Es difícil de admitir, pero no podemos resolver todo tipo de problemas. A veces simplemente se siente demasiado para soportarlo. Pero cuando las cosas son demasiado difíciles, pienso en los rostros que amo y que aman como tú. Ha pasado tanto tiempo desde Mapo de Soul que tal vez lo mejor sea que cancele el tour. Las personas que compraron sus boletos podrán pedir un reembolso y esperemos que pronto la situación mejore. Y BTS lance un nuevo tour con nuevos conceptos y canciones que ofrecen para ARMY. No todo está perdido. Mientras hay vida, hay esperanza. Y bueno, lo que se me hacía un poco tonto de repente de algunas personas que de repente decían supuestamente que los chicos de BTS iban a tener una gira mundial. Y que supuestamente ya se iban a reanudar otra vez las fechas. E incluso había rumores de que los chicos de BTS iban a venir aquí a México. Y eso fue obviamente muy exagerado, pero pues yo nada más les dije que eran rumores. Así que bueno, ¿qué opinan sobre todo esto? Yo pienso que van a tardar unos 10 años para que volvamos otra vez un poco a la normalidad. Pero yo creo que aún va a seguir, pues ya saben, ese tipo de virus y así. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y se anuncia el ranking de reputación de marca de miembros de grupos de chicos para agosto. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado la clasificación de reputación de marca de este mes para miembros individuales de grupos de chicos. La clasificación se determinó a través del análisis de la participación de los consumidores, la cobertura de los medios, la comunidad y los índices de conciencia comunitaria de 632 miembros de grupos de chicos, utilizando grandes datos recopilatorios del 21 de julio al 21 de agosto. Jimin de BTS encabezó la lista por 32º mes consecutivo con un índice de reputación de marca para 6.055.559. Las frases de alto rango en su análisis de las palabras clave incluyen fandom, army y canción, mientras que sus términos relacionados de más alto rango incluían misterioso, superar y donar. El análisis de la positividad y negatividad de Jimin también reveló una puntuación de 83,71%. Mientras tanto, Chanwoo de Astro ocupó el segundo lugar en la clasificación de este mes con un índice de reputación de marca de 4.403.703, lo que marca un modesto aumento de 1.12% en su puntaje desde julio. Finalmente, BTS arrasó los siguientes 5 lugares en la lista, con Jin subiendo en el tercer lugar con un índice de reputación de la marca de 4.273.770. Sus compañeros de la banda B, Jungkook, Suga y RM ocuparon el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente en agosto. Y bueno, a continuación te digo los primeros 10, ya después tú, para no hacer tan larga esta noticia, te digo los primeros 10, tú si quieres ya puedes investigar aparte los 30. Número 1, Jimin de BTS, 2, Chanwoo de Astro, 3, Jin de BTS, 4, B de BTS, 5, Jungkook de BTS, 6, Suga de BTS, 7, RM de BTS, 8, J-Dragon de Big Bang. Impactante que J-Dragon esté en el top 10, aun cuando no está activo. 9, Kim Mitchell de Big Bang, Kim Mitchell de Big Bang, what the fuck, realmente ese Super Juno se equivocaron aquí, me da risa esto. Bueno, y 10, Juno de 2PM. Y aquí hay 5 estrellas femeninas que se casaron con las familias 1% más ricas de Corea del Sur. Echemos un vistazo a algunas de las principales estrellas femeninas de Corea del Sur que se han casado con las familias más ricas que ha visto la nación. 1. Lizzy Jung. Primero tenemos a la actriz Lizzy Jung iniciando esta lista. La actriz se casó con Cho Seung-ho, un empresario de restaurantes en 2017. Se informó que su esposo comenzó su negocio de restaurantes cuando tenía 20 años y ha tenido un éxito increíble en la franquicia a lo largo de su carrera. Ahora se desempeña como director ejecutivo de su empresa y tiene un patrimonio neto aproximado de 2,50 mil millones de wons, que son aproximadamente 2,13 millones de dólares. Este número no incluye sus bienes raíces, que se informa que tiene un valor adicional de 4,75 mil millones de wons, aproximadamente 4,6 millones de dólares. Bueno, casi es lo que cuesta el departamento de BTS solamente. 4. Han Chae Jung. A continuación tenemos a la actriz Han Chae Jung que asombró a la industria del entretenimiento coreano cuando anunció su matrimonio en 2007. Con una persona que no era una celebridad, tras una mayor investigación los internautas descubrieron que la actriz se estaba casando con una familia financieramente muy rica. Si bien es difícil determinar exactamente cuánto valen, la familia de su esposo es tan conocida que se le ha dado el sobrenombre de la familia real del mundo financiero. Además de esto, se informó además que su esposo Han Chae Jung dejó caer la friolera cantidad de 7,00 mil millones de wons, aproximadamente 5,98 millones de dólares, en su propuesta que incluía un lujoso anillo de diamantes, un costoso automóvil deportivo y una lujosa villa de recién casados. 3. Jung Ji Hyun. Eso sí es impactante. 3. Jung Ji Hyun. La actriz Jung Ji Hyun también se encuentra en la lista, llegando al número 3. Anteriormente fue director de un famoso banco estadounidense, pero finalmente se hizo cargo del negocio de gestión de activos de su padre, donde su padre era ex vicepresidente. El esposo de Ji Ji Hyun se convirtió en el CEO y pasó a poseer más del 70% de las acciones de la compañía, que tiene un valor aproximado de 586 mil millones de wons, aproximadamente 500 millones de dólares. 3. Oh my god, aquí ya estamos entrando a los pesos pesadísimos. 2. Lee Jae Jung. En segundo lugar tenemos a la actriz y cantante Lee Jae Jung. Lee Jae Jung también tiene una increíble riqueza propia que se puede atribuir a la larga carrera en la industria del entretenimiento como actriz, cantante, estilista y propietaria de una marca de moda. 3. Sin embargo, su riqueza aumentó exponencialmente cuando se casó con Ji Hyun. Su esposo es socio, además de uno de los cofundadores de la empresa de capital privado MBK Partners, y aunque no se ha revelado su patrimonio neto exacto, se ha informado que su empresa maneja un capital que vale aproximadamente 27,0 billones de wons, ya entramos en los billones, aproximadamente 23 mil millones de dólares. 3. Oh my god, hasta se me olvidó hablar. Ya me imagino el puesto número uno. También se informó que en 2017 vendió un parque temático popular en Japón y tomó una comisión de aproximadamente un billón de wons, aproximadamente 850 millones de dólares. 4. Y en el poderosísimo número uno, Park Ji Jung. Por último, pero ciertamente no menos importante, esta cantante Park Ji Jung. La cantante no ha estado activa dentro de la industria del entretenimiento desde hace algún tiempo, pues ¿cómo va a estarlo con esta seguridad social? 5. Pero recientemente sorprendió a la nación con la noticia de su matrimonio. Park Ji Jung se casó con Cho So Jung en 2019, en una ceremonia privada. Pero eso no fue la razón detrás de la sorpresa. Su esposa había trabajado anteriormente como vicepresidente del diseño de Kakao Talk, pero fue ascendido rápidamente a director ejecutivo unos años después. Según informes de noticias, se informa que el salario del esposo de Park Ji Jung durante solo un año fue de aproximadamente 750 mil millones de wons, aproximadamente 638 millones de dólares. Oh my god. Dale like si te quieres casar con un millonario o una millonaria así. Eso sin su bono reportado de 2,72 mil millones de wons, aproximadamente 2,32 millones de dólares. Bueno, creo que nos vamos a llorar en nuestra pobreza. El rico siempre humillando al pobre. Por cierto, una chica me dijo que estaba realizando un proyecto para felicitar a Jung Kuk en su cumpleaños. Ya saben que faltan aproximadamente 2 semanas o menos de 2 semanas para el cumpleaños de Jung Kuk. Y esta chica dijo que básicamente las reglas son las siguientes. Graba un video cantándole las mañanitas en coreano a Jung Kuk. Solo apréndete la parte que cantarás. Después se lo tienes que mandar a Isa Gutiérrez el 25 de agosto para editarlo con el de las demás ARMYs. Y lo publicaremos antes del 1 de septiembre. Bueno, esto es algo que está organizando Isa Gutiérrez o no sé si ella, pero pues el fandom. Yo no tengo nada que ver, pero también si quieres me lo puedes mandar obviamente a mi correo que es coreymas.hotmail.com. Y yo se lo mandaré a ella. 30 30